... ... ... ¡Bien! ¡Hala, ya está casi bien! ¡Bien! ¿Se va a llevar un tonto cada uno? ¡Claro! ¡Anda, Paco! ¡Anda! ¡Llévate tú una pala paca en la cabeza! que te pongamos un latito que va a hablar el presidente y bienvenido a la inauguración de este concurso 16 feria de la lama es un placer para mí y para mis compañeros de la compañeros de la región de Alicante, Murcia y Andería y bueno, pues cada año estamos viendo que nos vamos a amar que nos gusta mucho y que la gente viene a lama los creadores y mucha gente tiene la mucha gente y algo bueno decir que es un orgullo es un orgullo para nosotros para la asociación y creo que para el pueblo adameño también que venga tanta gente después y ahora a continuación voy a pasarle la palabra al presidente de la región de la Federación de Latinoamericana de Origencia y en la relación con el Chile que nos diga algo si nos apetece Aquí estamos un año más, en esta gran exposición ornitológica, que cada día va pasando y cada temporada, día a día, se va superando a sí mismo, con mayor cuantía y más calidades del clave. Y todo esto, comiado por un gran grupo de amigos y compañeros, que están constituidos por los socios de la Sociedad UNOCRA, que la Federación está orgullosa de dicha asociación, porque cada año se superan y demuestran que, con una unión y compañerismo, son capaces de realizar estos eventos tan próximos. Es de momento el que nos da el pistoletazo de salida a la temporada de concursos ornitológicos, pero que en concursos muy tempranos, que no por ello hay ejemplares de poca valía, no. Hay de mucha valía y de una cantidad muy buena a partir del comentario. Enhorabuena y seguir adelante y demostrar que cada año os vais superando a vosotros mismos. Bueno, pues buenas noches. En primer lugar, saludar al presidente de la Comisión Organizadora de aquí de Alhama, como no, al vicepresidente también de la Federación Murciana, y a los dos consejales que me acompañan, porque está de mi ambiente, consejales de agricultura, y a todas las personas que nos acompañan aquí. Personas que han expuesto pájaros, que les gusta el mundo de los pájaros, y personas curiosas porque vienen a ver esta exposición. Esta exposición es la más madrugadora de toda la feria. Todos sabemos que la feria empieza oficialmente este fin de semana, pero esta exposición de siempre comienza en los días antes. Y la feria no se entendería sin esta magnífica exposición. Yo es que le preguntaba a la mente, que he visto muchos pájaros, y le preguntaba que cuántos pájaros había este año. Y me ha comentado que estábamos cercanos a los mil pájaros, por lo cual eso es motivo de alegría y en esta exposición cada año va más. También me comentaba que aquí, en este lugar, es la primera vez que se está acercando a los mil pájaros, por lo cual se está quedando prácticamente también pequeño este sitio. Esta exposición no es una exposición fácil, lo que aquí no es llegar, abrir, se ven las cosas y se va uno a hacer día siguiente. Son pájaros, unos pájaros requieren todo, un cuidado, los pájaros comen todos los días, beben agua, y requieren, como digo, un cuidado especial, que tiene que haber personas que estén pendientes de ellos para que ninguno muera. Hay ejemplares preciosos, ahora los volvemos, cuando oficialmente inauguramos y entréis aquí. Y sí quiero destacar el trabajo de todos los que participan en esta exposición y todos los que la organizan. Como digo, una exposición que no es fácil de hacer, de llegar y decir, bueno, pues hasta mañana cerramos y ya mañana vivimos otra vez. Hay que estar muy pendientes de los pájaros y felicitar a toda la comisión organizadora por este evento, que cada año se supera, cada año va más, y nada, animadles que sigan participando, que venga gente de otra región de aquí al agua, que son buenos para todos. Enhorabuena y espero que les guste a todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ya me resta decir que doy la gracia, también doy la gracia, que se celebre este evento, porque cuesta mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, para llevarlo a los jueces, para llevarlo a los jueces, para llevarlo a las buenas noches, Gracias.